Nosotros resguardamos aquí a petición de los asociados del Mercado Central de Uruapan, este espacio, hay una situación jurídica que se está dando por parte de un grupo y otro, entonces en esa parte el día de ayer se tocó una resolución y tuvieron que desalojarnos. En ese aspecto nosotros estamos viendo que hay una situación jurídica que se está dando en contra de un socio, pero se le está solicitando el área y en este caso no es en contra de los compañeros socios auténticos, sino que es en contra de un socio en lo particular. Aquí en ese sentido vemos que el fiscal tuvo una situación de preferencia. Nosotros valoramos que hay una situación, ahora sí que se está tratando bajo la mesa algunos acuerdos y le estamos exigiendo al fiscal que haga presencia para que le entregue el inmueble al compañero Francisco Verano, que es el auténtico fundador de la asociación y comprador de este inmueble. Comentamos esto no nada más como una cuestión fundada, sino que en la vía jurídica los compañeros tienen todos los documentos en mano. Algunas fallas se dieron en el sentido de que a lo mejor no se presentaron a la defensa en tiempo y forma, pero eso no quiere decir que los compañeros no tengan derecho alguno. En este aspecto nosotros vemos que sí el fiscal debió de haber sido más ordenado en esa situación y no caer en la parte de la confrontación, porque sí se mostró un tanto muy violento de su parte. En este aspecto él va a argumentar siempre que se trató de una diligencia adecuada, pero en ese aspecto nosotros vemos todo lo contrario y estamos solicitando al gobernador que ahora sí que le llame la atención al fiscal para que se presente y de una u otra manera se aclare jurídicamente la situación de los compañeros. Nosotros debemos repetirle, hay una situación donde los compañeros tienen todos los argumentos jurídicos, legales, que nos permiten aprobar, comprobar que realmente la situación jurídica es a favor de los compañeros, pues que prácticamente ellos son los que están siendo desalojados desde su propio inmueble. No hemos querido en las provocaciones que han querido desarrollar este grupo, al contrario hemos sido respetuosos con ellos y estamos aquí de manera pacífica y vamos a sostenernos hasta que haya una resolución. De nuestra parte como organización estamos planteando aguantar hasta que se dé un veredicto final derivado de un estudio minucioso de todo este proceso legal. Los compañeros socios son del Mercado Central, Asociación Civil, aquí está presente el compañero Francisco Verano que es el vicepresidente de la asociación. Legalmente nosotros estamos aquí porque conocemos a los compañeros y también conocemos la parte jurídica, pues que ellos tienen la razón. No estamos, ahora sí que de manera muy particular apoyando a un compañero que pudiera no tener la razón, no estamos convencidos de que él la tiene. Sí es importante que el fiscal no se preste a actuar en contubernio de algunas personas o algún grupo, sino que se llame a las partes y se consense y no se violente ni un derecho de uno ni de otro. Hay un procedimiento legal que sí le vamos a solicitar al gobernador que ponga atención en esta situación, porque de todo esto se puede desprender una situación violenta entre grupos. Yo creo que no nos conviene tener una situación aquí en Uruapan que finalmente nos pueda meter en problemas, y no nomás a nosotros, sino que también a los funcionarios. Es en lo general, por eso estamos aquí todos los compañeros, en un plantón pacífico. Con imágenes y edición de Pablo Ponce para Multimedios Televisión, Grecia Ponce.